Bueno, es un placer para nosotros que usted nos siga en este su programa aquí entre nos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Vanessa y es un placer para nosotros tenerte de vuelta, Vani, con nosotros. Siempre es un privilegio que puedas compartir con nosotros y poder instruirnos un poco en la parte que tan importante es para nosotros como hijos de Dios y es la parte del alma, de los pensamientos, de las emociones que ambas amamos tanto. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la hipocondría. Entonces, tenemos que empezar definiéndola. Entonces, si nos ayudas un poquito a ponerlo en la mesa para que los televidentes puedan entender de qué se trata, cómo se come esto de la hipocondría. Bueno, para mí, como siempre es un placer estar con todos ustedes definitivamente y bueno, de paso muchas gracias por la llamada, los whatsapp, los correos que normalmente me mandan. Es una bendición servirle al Señor porque la gente escucha los temas y posteriormente reflexionan en ellos, me escriben y siempre estoy a sus órdenes. El tema de la hipocondría es muy importante hablarlo porque precisamente, déjame decirte que como ahora las redes sociales están tan a la mano, el internet está tan a la mano, la información está tan a la mano, ¿verdad? Hace muchos años para estudiar algo había que ir a una biblioteca, había que conseguir un libro, pedirlo prestado, dejar tu cédula de identificación o un carnet del lugar donde estudiabas, recoger el libro, llevártelo a tu casa, te daban dos, tres días, tenías que devolverlo. Así era como se estudiaba, así era como se leía, así era como se aprendía. Ahora no, ahora simplemente un botoncito y usted tiene toda la información, ¿verdad? Entonces, los especialistas nos hemos venido dando cuenta en los últimos años que precisamente la hipocondría, que ya explico qué es, ha venido en aumento porque las personas tienen mucho acceso a la información y eso hace que cuando sientan la necesidad de pensar que tienen una enfermedad, van, buscan y ahí tienen toda la información. ¿Qué es hipocondría? Bueno, esa palabra viene del griego, un poco de información básica. Viene del griego porque nosotros tenemos en la parte abdominal una área, una sección llamada hipocondría. Entonces, se dice como a manera jocosa, de alguna manera que la gente cuando tenía estos síntomas, se agarra al estómago, ¿verdad? Porque tienen miedo, están asustados, entonces agarran su hipocondría y a partir de ahí se fue desarrollando la palabra hipocondría, que de paso es un término femenino, es una palabra femenina, ¿verdad? Entonces, de ahí nace la hipocondría. ¿Qué es la hipocondría? Bueno, la hipocondría es un trastorno mental, no es una enfermedad, es un trastorno mental. Hay una diferencia entre enfermedad y trastorno mental. La enfermedad, pues, es algo que está dentro tuyo que vos no puedes controlar. El trastorno mental es algo emocional, es algo mental, pero que inmediatamente te va a hacer un síntoma físico, ¿verdad? Y tiene que ver con la actitud de adoptar conductas referentes a una enfermedad que yo estoy oyendo y hacer las mías. Entonces, es un miedo desorbitante de decir, hablo de cáncer. Y se va, busca los síntomas del cáncer de piel, empieza a buscarse manchas, pequitas, empieza a buscar síntomas, los busca, los busca, los busca, y dice, yo tengo cáncer. Y a partir de ahí, empieza una campaña de ir doctor tras doctor, doctor tras doctor, hasta que alguno de todos le diga que tiene cáncer. Si ese no se lo dice, se va donde otro, se va donde otro, y de verdad sufren mucho. Ok, entonces hablamos de una preocupación, ¿verdad? De un miedo terrorífico a estar enfermo. ¿Por qué una persona, doctora, por qué una persona desarrolla la hipocondría? ¿Cómo llega una persona a sufrir de este trastorno? Sí, este, no hay una única causa específica, pero se dice, clínicamente hablando, que está muy asociado con trastornos de ansiedad, con crisis de angustia, y además con el TOC. En algún momento hemos hablado aquí en el programa de eso, TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Son las personas que necesitan tener todo bajo control, la limpieza, que son obsesivos con rituales, con números, con colores, con formas, que desde niños ya vienen presentando TOC, cuidado, y a veces los papás en lugar de quebrar el TOC, más bien lo que hacen es que lo refuerzan. Exactamente, Ivonne, lo refuerzan. Entonces, las personas que tienen TOC, las personas con trastornos de ansiedad, con crisis de angustia, son muy candidatos a ser hipocondriacos. Es como que son una esponjita para que las cosas de miedo, de angustia, de muerte, estén en ellos. El hipocondriaco en general tiene mucho miedo a la muerte, y tienen mucho miedo a sufrir. Curiosamente, Ivonne, y lamentablemente tienen tanto miedo a sufrir y sufren más que los demás, precisamente, porque tienen miedo a estar enfermos. Entonces, provocan los síntomas de la enfermedad. A veces son mentales y a veces incluso son físicos. Ok, entonces entremos un poquito a esa parte, a ver la parte de los signos, porque a veces podemos tener una persona que dice, ay, es que tengo unas jaquecas, unas migrañas, o de repente entonces se escuchó que aquel andaba con un dolor de pierna y que la fibromialgia, y entonces yo también, ¿verdad? Hablemos un poquito de los signos y los síntomas, cómo lo identificamos, no solamente, tal vez la persona nos está viendo, dice, ¿será que yo estoy sufriendo de eso? Claro, claro. ¿Verdad? ¿Será que eso es lo que me pasa? O tal vez conoce a una persona que tiene estos síntomas. Claro, cuando se habla de hipocondriacos, generalmente no les damos pelota. En Costa Rica se dice así, no les damos importancia, ¿verdad? Lo dejamos pasar porque decimos, se está inventando la enfermedad. Pero este es un tema muy serio, porque el hipocondriaco, aunque la mayor parte del tiempo lo que tiene es un síntoma mental, porque lee, porque conoce síntomas, los hace suyos, los trae a su cuerpo, ¿verdad? Cuando el cuerpo ya hace síntoma, entonces ya se vuelve algo físico. Explique un poquito qué es hacer síntoma, para que los que nos ven entiendan un poquito de qué se trata. Ajá, cuando nosotros no apalabramos correctamente nuestras emociones y nuestros sentimientos, eso viene al cuerpo. Y nosotros decimos en el psicoanálisis que el cuerpo grita, que el cuerpo habla, que el cuerpo dice lo que tus palabras no dicen. Entonces, hacer síntoma, por ejemplo, es que el cuerpo empieza a tener manchas, ronchas, que le duele, que tiene gastritis, que tiene colitis, que tiene diarreas, que tiene vómitos, y vas a un médico y te dicen no es nada. Y vuelven los vómitos, vas al médico y te dicen que no es nada. Ahí tenemos que pensar que tu cuerpo está gritando algo emocional que no has dicho. Por ejemplo, yo como psicóloga clínica que tengo un consultorio privado, muchas veces he visto casos de abuso sexual que se manifiestan a través de hipocondrías. ¿Por qué? Porque me abusó sexualmente mi tío, mi abuelo, mi papá, y yo nunca lo hablé y no lo he dicho, y entonces hizo cosas muy desagradables con mi cuerpo, y yo tengo siempre una diarrea, una diarrea, entonces yo pienso que yo lo que tengo es cáncer de colon, y voy donde un médico y otro y gasto dinero y me hago exámenes, me lastiman, la gente ya me dice que estoy loca, que que necia, que que majadera, que no tengo nada. Pero muchísimas veces lo que hay que trabajar es un abuso sexual. Y cuando se trabaja el abuso sexual, la hipocondría empieza a cambiar. ¿Qué otros síntomas hay? Bueno, usted está como pensando siempre en enfermedad, ¿verdad? Como esta esponjita, oye una enfermedad, oye otra, y entonces dice, yo la tengo, yo la tengo, ese soy yo, esto me pasa a mí, sí, de verdad, sí hace mucho tiempo, y a veces empieza a fabricar una enfermedad que nunca ha oído. La oye por primera vez y ya en la tarde empieza a producir los síntomas de esa enfermedad. Yo he tenido pacientes hipocondriacos, y es muy serio, porque gastan su dinero, el dinero de sus familias, pierden trabajos, pierden parejas, relaciones, abandonan hijos, porque pasan años solamente esperando que alguien les diga que sí tienen la enfermedad que ellos piensan que tienen, aunque en el fondo lo que quieren es que le digan que no la tiene. Pero la misma patología, el mismo trastorno, hace que busquen el que les digan si estás enfermo. No ven la seriedad del tema, por eso es importante conocer, ¿verdad? Porque conocer nos hace crecer, nos hace avanzar y nos hace cometer menos errores. Hay personas, digamos, que pueden decir, bueno, sí, es que yo pienso que, quiero ser preventivo, digamos, hablando por ejemplo de un cáncer de mama, que hay que hacerse el autoexamen y todo esto, ¿verdad? Y estarse chequeando regularmente, nosotras como mujeres vamos a decirlo de esa manera, pero ¿dónde radica la diferencia entre la persona que tiene una preocupación, vamos a ponerlo entre comillas, normal, y una persona que sufre de hipocondría? Claro, excelente pregunta. La diferencia es muy sencilla. Cuando usted está preocupado por su salud, porque es responsable, porque tiene chiquitos, porque no quiere morir, porque, bueno, un poco el tema que estaban hablando ahora, ¿verdad? Ah, este, me cuido, voy al gimnasio, cuido mi salud, agrado a Dios. Y voy a un médico y el médico me dice, no, no tienes cáncer. Ay, siento un alivio, me relajo, le doy gracias a Dios, alabo al Señor y sigo mi vida tranquila. Pero, cuando voy donde un especialista y no le creo, y voy donde otro y no le creo, y me hacen un examen y digo, ese aparato estaba malo. Es que seguramente, no, no hice el suficiente ayuno que tenía que haber hecho. Ah, es que me comí una galleta anoche a las 6 de la tarde, seguro por eso salió alterado. Y vuelve donde otro, y vuelve donde otro, ya estamos hablando de hipocondría. Yo he tenido casos muy severos, que han ido donde 12, 14, 16 doctores, antes de llegar a terapia, por ejemplo. Ok, entonces hablemos un poquito ahora del tratamiento, ¿verdad? Porque tal vez hay una persona que dice, sí, yo conozco a alguien así, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo a esa persona? ¿Qué necesita esta persona? Al ser un trastorno mental, los expertos dicen que la única cura es un psicólogo, nada más. O sea, es un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque precisamente no hay una enfermedad física, Ivonne. O sea, precisamente no tengo que curarla físicamente, pero sí hay que ir a terapia lo más pronto posible. Por supuesto, como hijos de Dios que somos, tenemos que pensar en la ayuda espiritual también. Si usted tiene un pastor, si tiene un consejero, si tiene un líder, una iglesia, donde puedan orar por usted, donde puedan ministrarlo, donde lo puedan ayudar espiritualmente, por supuesto que tenemos que hacerlo. Leer la palabra de Dios para poder recibir esos pasajes lindos donde el Señor, ¿verdad? Nos da paz, nos da tranquilidad. Pero la cura específicamente es ir donde un psicólogo. El psicólogo le va a dar reglas muy claras y muy específicas. Así es que mientras usted va al psicólogo, ya yo se las voy a decir. Ok, perfecto. ¿Verdad? Lo primero que usted tiene que hacer es, rotundamente tiene prohibido, como le digo a mis pacientes, ¿verdad? Tiene prohibido rotundamente meterse más en internet a ver enfermedades. Tiene prohibido ir a buscar información sobre esa supuesta enfermedad que usted dice que tiene. Prohibido. Tiene prohibido ver tele y todos estos programas de enfermedades y todos estos programas donde cuenta, a mí me pareció una peletuta y me hizo esto y me sacaron el dedo y me hicieron aquí. O sea, prohibido rotundamente ver todos esos programas. ¿Qué queda prohibido? Ir donde más médicos. Ya no vaya a gastar más su dinero donde médicos. Gastes su dinero donde un profesional. ¿Por qué? En psicología. Porque entonces usted va a trabajar emocionalmente qué es lo que está pasando. Dañas tu relación personal contigo, con Dios, con tu familia, con los amigos. La gente se cansa de ti. Y es algo que no debe pasar. Y causa más ansiedad. Y se quedan muy solos. Entonces, para empezar, eso es lo primero que vamos a hacer. Ok, excelente. Bueno, realmente que desearíamos tener más tiempo, para poder, en verdad, tocar un poco más a fondo estos temas. Pero le invitamos a que si usted de alguna manera siente que este tema aplica para usted o para alguien que usted ama, que usted pueda buscar la ayuda de un profesional. Dios quiere que usted esté bien. Dios quiere que usted esté en abundancia, dice la palabra, y prospere en todas las áreas de su vida. Así que busque ayuda. Te damos las gracias una vez más, por estar con nosotros. Gracias.